¿Qué es la beca 18? ¿Qué hemos puesto a disposición de ustedes? Un conjunto de becas entendiendo la realidad en cada zona. Beca para los chicos del BRAEN, beca para los que quieren seguir la carrera de docencia, beca para los que no estudiaron o no terminaron la secundaria porque tenían que trabajar y que hoy día que tienen familia necesitan saber algo más porque si no están sobreviviendo y tienen carga familiar. Por eso creamos la beca doble oportunidad. Y así como este muchacho que he premiado, que viene de Harvard, tenemos otros chicos en Europa, tenemos chicos en Australia, tenemos chicos en Estados Unidos y en diferentes países del mundo. Eso le estamos dando porque jamás un joven de familia pobre hubiera podido salir a estudiar al extranjero. Hubieran salido de repente a buscárselo al extranjero, pero no a estudiar. Esa es la gran transformación que estamos haciendo. Una revolución en el país, una revolución en la educación. Y eso es lo que está transformando el país y genera muchas veces el encono y la envidia y el odio de intereses económicos que quisieran que no se hubiera hecho esto. Que quisieran que estos más de 2.000, más de 3.000 millones de soles que se ha invertido, se hubiera invertido en otras cosas y no en la inteligencia de los jóvenes. Eso ya nadie se los puede quitar. Una vez que se les entregó el conocimiento, nadie se los va a poder quitar. Más bien por el contrario, hay que defenderlo. El Estado está entrando por primera vez desde que somos repúblicas a tu distrito, a tu provincia. Y no solamente a cobrar impuestos como se hacía antes, sino ahora a traerte una oportunidad. Más bien por el contrario, hay que defenderlo.